Hola, hola, ¿cómo andan? Muy buenos días. Bienvenidos. Arrancamos un nuevo programa de Banda 3.0. Hasta las 10 con toda la información, como todos los días. Arriba, dale a ponerle pilas que hoy es martes. Sí, recién hablábamos fuera de cámara. ¿Cómo cuesta el martes? ¿Cómo cuesta el martes, muchachos? La verdad que es el peor día de la semana. Después del lunes, la verdad que es el peor día porque cuesta todo. El lunes venís recargado, porque claro, tuviste un buen fin de semana. O por lo menos estuviste descansando un poco. El martes es una cosa como que caen así las energías. Pero bueno, para eso estamos nosotros. Lo mismo pasa el miércoles, jueves, el viernes. Por ahí uno levanta recién. Pero bueno, hay que ponerle pila, hay que ponerle onda. En un febrero quizás se está yendo. Si estamos ahí al borde de marzo, arrancan las clases. Bah, arrancan las clases de una manera de decir, ¿no? Porque por ahí no arrancan las clases. Hay que ver eso. En un rato vamos a estar hablando acerca del conflicto docente. No solamente en la provincia de Buenos Aires, sino también en la capital. Pero bueno, teóricamente marzo es un mes en donde inicia todo, ¿no? Arrancan las clases, arrancanse a laburar después de lo que fueron las vacaciones, teóricamente. Arrancan la universidad, ¿eh? Todos aquellos que estudian o colegios terciarios. Bueno, la verdad ya se está recomponiendo el panorama normal. Por lo menos en la ciudad de Buenos Aires también. Ayer ya notábamos como que el tránsito, bueno, era como un mes normal ya, ¿no? Fuera de las vacaciones. Así que bueno, no queda otra. Voy a ponerle pilas, obviamente, con este banda recargado hasta las 10 de la mañana. Y uno de los temas del día tiene que ver, obviamente, con esta reunión que tuvo el presidente Mauricio Macri. Ayer en Olivos con sus legisladores, ¿eh? Te lo habíamos adelantado bien tempranito, ¿eh? A la mañana, ayer con Pablito Mendelevich. Una reunión que, obviamente, te hubo el tema del aborto como principal tema de discusión. A ver, no sé si principal, pero estuvo, obviamente, metido en la agenda de esta reunión con los legisladores, también ministros. Hubo, mira, ahí estamos viendo justamente imágenes de lo que fue ayer Macri con sus legisladores. Bueno, ahí vemos a Vidal también, ministros. Pero bueno, todo cambiemos, o gran parte cambiemos, estuvo en esta reunión de cara a lo que va a ser, obviamente, este Parlamento 2018. Recordemos que el jueves arrancan las sesiones ordinarias con un discurso del presidente Macri. Que ya te digo, ya te digo, Pablo, tiene algunas cositas de lo que va a decir el próximo jueves, ¿eh? Ya te digo, ¿eh? Porque vos decís, ¿qué iba a decir? Porque, claro, se espera un discurso en donde nos anticipe un poco lo que va a ser este año 2018. Bueno, Pablo, tiene en exclusivo, en un ratito, algunas cuestiones, algunas perlitas de lo que va a decir el presidente Macri. Y ayer se habló del aborto, claro, te lo contaba. Un aborto que, en realidad, está buscando una sesión especial para tratarse inmediatamente en el Congreso, ahora que se inicia justamente este jueves, por parte, primero, del kirchnerismo, algo insólito. Porque el kirchnerismo fueron, a ver, los K, en realidad, fueron aquellos que no dieron el aval a este proyecto durante sus casi 12 años de gestión. Y también de aquellos diputados que, obviamente, promueven el proyecto del aborto, ¿eh? Pero, al parecer, Cambiemos no va a dar quórum. Eso es lo que dejaron en claro ayer algunos diputados cuando salían de la reunión justamente con el presidente Macri. Así que, en un rato, nos metemos de lleno, si les parece, en esta información. Hay mucha tela para cortar. El debate, obviamente, por el aborto está vigente. Y, obviamente, no va a ser de un día para el otro. Eso es lo que pretenden desde Cambiemos. Pero, obviamente, está en la agenda. Así que, en un ratito, nos metemos de lleno con toda la información. Le agradecemos al Somos, ¿eh? También que estamos viendo la mojita del Somos. También, porque, claro, salimos en vivo también para todos los Somos del país. No solamente por metro, sino también, obviamente, para todo el país a través de los Somos. Vamos a ver cómo está la ciudad de Buenos Aires, ¿le parece? Vamos a ver cómo está ahora el tiempo. A ver cómo abrimos las ventanas acá en Banda 3.0. Para ver cómo está la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? A ver, acá tenemos 21 grados ocho décimas la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. Acá estamos viendo uno de los accesos, ¿eh? Fundamentales para entrar a la ciudad de Buenos Aires. Y este índice bajada que ya vimos a conocer con Nurita, que le mando un beso, ¿eh? Que ayer me escribió Nurita. Bueno, te mando un beso, ¿eh? Que nos está viendo desde la costa. Vamos a hacerlo, desde la costa. Bueno, este índice bajada, que fíjense cómo cambió, ¿eh? Fíjense el termómetro en este índice, que en realidad ya está más cargado con respecto a lo que era ya la semana pasada. La semana pasada estaba más fluido. Ahora ya este índice bajada nos dice que, bueno, que está un poquito más complicado todo el asunto. Vamos a viajar por otras cámaras. Tenemos Migue, nuestro director estrella, y tenemos máxima 28, ¿eh? Para el día de hoy calorcito. Así que a prepararse. Decían algunos servicios meteorológicos, en realidad hay uno solo, pero algunos, ¿viste? Colegas, en realidad meteorólogos, yo no soy meteorólogo, que iba a llover. Por lo menos que iba a haber una especie de llovizna. Hasta las 11 de la mañana, yo veo completamente despejado, ¿eh? Acá acceso oeste, completamente despejado el cielo, tránsito fluido. Después vamos a ir a, ¿les parece a San Isidro? ¿Eh? A nuestra esquina loca preferida. San Isidro, mirá qué lindo. Acá no hay absolutamente nadie. El semáforo no está en rojo, obviamente. No pueden circular. Pero estamos lindos. Estamos bien, estamos bien. Me gusta, me gusta este paneo por las cámaras que tenemos en todo el país. Vamos a Mar Chiquita, a ver. Vamos a la costa. A ver, por ahí está Nuria, ahí. Qué lindo. Mirá lo que es Mar Chiquita, chicos. Ah, re hermoso. Es hermoso está, ¿eh? Mar Chiquita. El verano que pasamos, bueno, en nuestra adolescencia, ¿no? Digamos, ¿quién no...? Acá vacacionábamos en la costa, en la costa argentina, digamos. O sea, no hay otro lugar para vacacionar que sea la costa argentina. Yo me voy a vacaciones. ¿A dónde nos vamos? A la costa, obviamente. Larissa, ¿no? Ah, ¿te vas a otro lado? No, porque te hacés la canchera y me decís que no. ¿Te vas...? Ah, ¿la costa? ¿Argentina? Siempre. Ah, ok. Sí, Argentina. Obvio. ¿A dónde podría ser si no? No, por eso, por eso. Ahora que Larissa... Porque claro, nosotros nos vamos como turnando, ¿viste? Las vacaciones para no pisarnos. Porque acá el equipo, obviamente, tiene que estar siempre vigente. Alguien tiene que haber. Larissa le toca ahora en marzo, ¿no? Las vacaciones. Sí. Ahí la estamos viendo. Que hoy se vino... Porque hoy no vinimos con posé, lo veíamos detrás de cámara. A ver, con chala. Mirá. Es verdad. Se vino con rayada, pero celeste. Celeste. Yo tenía rayado, pero rosa. Pero esto no lo hablamos antes, hay que decirlo, ¿eh? No, como... Viste, mucha gente va a decir, no, pero en realidad el rosa es para la nena y el celeste para el varón. Viste que la gente piensa esas cosas. No, no es así, señores. Siglo 21, 2018, ya está. Basta del rosa para la nena y el celeste para el varón. Buah. En fin, vamos a repasar algunos de los temas que tenemos para el día de hoy, si les parece. Y arrancamos, obviamente, con Pablito Mendeleevich, que ya está ahí en box y está hasta preparado, porque ahí se sacan los anteojos muy bien. Y hoy vas a estar hablando acerca de Peña, ¿no? Y esta defensa que hicieron con Caputo. Pablo, buen día. Buen día. Anoche Marcos Peña, jefe de gabinete, tuvo el programa de Fantino y dijo que en un momento dado le preguntaron por el tema de Caputo, del ministro de Finanzas, por este tema de la denuncia de Panama Papers, un fondo de 231 millones de dólares que manejó hasta julio del 2015 y lo bancó, lo bancó en estos términos, términos explícitos, dijo yo lo banco, lo rebanco, es un orgullo para el país tener a alguien en finanzas como Caputo, que es una de las 10 o 15 personas que más sabe del tema y lo elogió por el lado de su capacidad, su destreza, etcétera. Pero bueno, después lo va a analizar bien, pero el tema del cuestionamiento no es a su destreza, sino a una supuesta incompatibilidad con el manejo de estos fondos que están en los Panama Papers en forma directa. Así que banca total de Marcos Peña al ministro de Finanzas, Luis Caputo. Muy bien, un ratito, Pablito, con todos los detalles. Y Pablo, a ver, asentime a cámara porque yo te vendí como siempre, obviamente, sos el mejor, pero tenés detalles y algunas perlitas de lo que va a ser el discurso de Macri el jueves, ¿o no? Sí, va a hablar de las cosas que va a decir y no de los gestos que va a hacer, pero de las cosas que va a decir, ya más o menos puedo levantar algo. Muy bien, exclusivo, de Pablito Mendelech. Bueno, saludamos a Lari, que tiene novedades acerca del crimen de Camila en Junín. Lari, buen día. Claro, Tommy, porque sigue la conmoción en Junín por el crimen de Camila y anoche los familiares y los vecinos encabezaron una marcha para pedir justicia, justicia que viene trabajando hasta ahora bastante bien, pero quieren pedir ya perpetua para el acusado. Hoy Carlos Varela tiene que declarar ante el fiscal, tiene que contar qué pasó y por qué hizo lo que hizo. En seguida les contamos. Muy bien, un ratito, las novedades de este caso, la verdad, tremendo, que ayer te adelantamos acá en banda y que obviamente sigue teniendo consecuencias en lo que es obviamente la justicia, porque ya hay una causa iniciada, así que en un ratito todos los detalles con Lari. Y también tenemos virales para relajarnos en esta mañana de martes, como todos los días. ¿Por qué? Porque, a ver, vos si vas con el auto, vas manejando por la ruta con el auto, ¿a qué prestas atención básicamente? Primero, sí, Josema, claro, primero los autos que te des adelante, ¿no? Obviamente mantener distancia, a los controles de tránsito, a los controles de velocidad para no excederte y obviamente que te hagan una multa. Pero, fíjense lo que le pasó a este muchacho, en realidad en un ratito lo vamos a ver. De repente, en la ruta montaña, ¿qué cae? Una piedra, pero una piedra grande, ¿eh? Una roca importante, hubo un desprendimiento en el medio de la ruta y el tipo, mirá, ahí vemos cómo cae la roca atrás mío y el tipo se salvó de milagro, volantazo y milagro en un ratito nada más. Obviamente te lo mostramos porque no pasó absolutamente nada, están todos fuera de peligro, no hubo internado, no pasó nada. Pero en un ratito te lo mostramos, obviamente, cómo quedó este vehículo y estos vehículos, porque eran varios los que iban por la ruta, en un video viral en las redes sociales. Vamos a viajar, ¿les parece esta hora también? Cuando pasaron diez minutitos de las ocho de la mañana. A ver, siempre les digo lo mismo, chicos, hay que venir con los papeles listos. Si no me vienen con los papeles listos, principalmente Pablo Mendelevitz, que yo sé que vos tenés problemas, digamos, no con la justicia, gracias a Dios, acá no nos ofendemos a nadie, que obviamente que tenga problemas con la justicia, acá es así, vos tenés problemas con la justicia, chau, te sacamos, no es como el gobierno que por ahí te mantiene, acá chau, directamente, pero Pablo, otra vez probemos con el pasaporte, chau, es como que siempre lo mismo, Pablito, basta. Mirá, no solo tengo el pasaporte al día, tengo la visa para Estados Unidos, la visa para Canadá, tarjeta visa, tengo todo, tengo todo. Bueno, entonces para... Cuando quieras... No, cuando quieras, no, cuando quieras para comprobar que la visa te ande la tarjeta, podés hacernos un regalo y ahí está, comprobamos ahí que tenés tarjeta visa, ¿sí? Perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, sos la del problema, va a ser Lari por ahí, Lari, vos serás la del problema, porque por ahí, digamos, si Pablo está bien, somos tres hoy, vos sos la del problema del pasaporte. No, yo tampoco, igual si necesitás que alguien tenga problemas, ok, yo me hago cargo. Acá hay que... Claro, ¿qué hay que decir? Si necesitas tiempo... Lari, vos tenés problemas, Lari. Me hago cargo, sí, por supuesto. Claro, ahí está, y me estirás. Te pido disculpas, tengo problemas, no voy a poder viajar. Disculpas públicas, ¿no? Exactamente. ¿Sabés qué? Entonces, por tu culpa, no viajamos nada y vamos ahora al desafío, a ver si les parece. Estas cosas pasan en cualquier programa. Vamos con el desafío, que es el siguiente, a ver. A ver, ¿cuántos envases, envases, eh, hay en esta foto? En bases. 17. En bases, no, M, B larga, eh, por las dudas. ¿Cómo era la regla de colegio? Era N, B corta. Claro. Y M, B larga. Bueno, ¿cuántos envases? No, envases. A ver, Pablito, ¿cuántos dijiste? ¿Ya los contaste? 17. 17. Bueno, puede llegar a ser envases, eh. 18. En bases, o sea, todo, no solamente las botellas, ¿entendés? Porque no solamente son botellas. ¿De dónde sos? Yo soy de República Dominicana. Bueno. Baste, Larissa, porque Larissa juega como si estuviese fuera de cámara y estamos en un programa. Escuchame, envases, ¿eh? Yo. Ahí está, jueguen. 17 me dijo Pablo, 18 me dice Lari. ¿En el control cuánto avisen? ¿Chicos, no? Están como callados. Están callados, están solos, no hay nadie. Ya tampoco había nadie, oye, yo tampoco. ¿Qué es esto? 20 dice el sonista, 21 dice Noelia, el Miguelito, el director. ¿Cuánto? Dale. Hasta 17 contó. Bueno, y acá... Camilo el rubio. Camilo, que hubiera estado bronceado. 104, dice. No, pará. Pero es que lo toman el programa para la chacota, cualquier cosa. Ya está. Aunque usted no lo crea, todos los que opinaron fueron los que hacemos este programa. Todos. O sea, todos los que opinamos, que no llegamos a 10, hicimos este programa. Hacemos esto. Y sale, obviamente. Ah, y está Agustín también, el hijo de Noelia, que ahora empieza las clases el viernes. ¿Cuántas botellas hay? Me dice... Ahí está. 20. Muy bien. ¡Ah! Y que no haya ganado el Nene, porque si no, ¿saben qué? Todos están completamente despedidos, si no se ganan. Bueno. En fin, en un ratito, es la respuesta a la Nene, obviamente, en las redes sociales. Y participan del gran sorteo del próximo viernes. Ahora sí, viajamos. Lari, está probando el pasaporte. Ay, sí. Pablito, vamos, todos juntos a viajar. Vamos, vamos. Dale, a ver, ¿hacia dónde vamos? Ay, Dios mío. Qué lindo. A ver. Europa. Roma. Sí, pero qué, lo gritó, ¿a dónde? Escuchale contra España. Pero Roma, ¿no hay mucha nieve? ¿Es Roma? ¿En serio? Yo dije. Dijo Pablo, ¿pero Roma no está tapada de nieve? No, pará, chicos. Pero Roma no está tapada. ¿Verdad si hay frío, basco, cero que están en reverita? ¿Qué es esto? ¿Y hacia España? ¿Qué dije yo? Es de archivo, no es en vivo. Chicos, pará, estamos en vivo. Digamos que estamos en vivo. Pará. ¿Qué hora es? Son las 8 y 12, poné, 8 y 13 de la mañana. 8 y 13 de la mañana del, hoy es martes, 27 de febrero. Es por la duda, estamos en vivo. Vamos a ver la cámara, porque vamos a corroborar. Todo el mundo te está diciendo que hace frío, de muerte. Mirá, acá estamos en el panteón. Chicos, no mienten, no hay ni una copa de nieve. Vos te das cuenta lo tendenciosa que es la voz del más allá. ¿Por qué? Lo sesgada. Porque yo dije Roma, Piazza, España. Sí. Y la voz del más allá dice, ¿qué dijiste, Lari? No. Bueno, a ver, habrás hablado en un tono parecido al mío. No, 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 es que realmente yo te digo el lugar exacto de la imagen. Y le preguntan a Lari, ay, ¿ya acertaste? Y la costumbre. Perdón, ¿cómo preguntó la voz del más allá? ¿Cómo preguntó? ¿Qué dijiste, Lari? Eso te va a costar, te va a costar el puesto. Te va a costar el puesto. Obviamente hay tonto. Hoy no, hoy no te va a costar el puesto. Otro día sí, hoy no. No te escuchó la voz más allá. Claro, una nota distinta, ahí está. Pero, che, me sorprende, ahora hablando en serio, estamos en vivo, cámara en vivo, todo. Ahí está el horario, todo, 12 y 14 del mediodía. Y no hay nieve, hoy nos estaban vendiendo en todos los programas que estaban cubiertos de nieve, que hacían frío de... La nieve de ayer, también. Hoy no nieva. ¿Y pero ya se derritió? ¿Eh? ¿Ya se derritió todo? Sí, claro. Pero había centímetros y centímetros de nieve acumulada. Decía, chicos, ¿cómo mienten los medios? Levantó un poquito la temperatura y se derritió. Los medios hegemónicos romanos mienten.